Bueno, nosotros el pasado 29 del mes pasado hemos presentado los nuevos datos actualizados, si se quiere, por ahí recordar que nosotros de MUMALA tenemos un observatorio nacional que se llama Mujeres, Disidencias y Derechos y que todos los meses vamos actualizando estos mismos datos donde se registran muertes violentas, femicidios, trans-travesticidios y también intentos de femicidios. En este último cierre, ¿no es cierto?, que dimos, lo que hemos registrado fueron 213 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, lo que da cuenta, ¿no es cierto?, que ha ocurrido una muerte violenta cada 20 horas en Argentina. De estos, 134 han sido femicidios y dos trans-travesticidios. Acá en Misiones, ¿no es cierto?, en lo que va del año, en estos 6 meses, hemos registrado 6 femicidios y 48 intentos de femicidios. Entre hoy a la noche y mañana estaremos conociendo los nuevos datos del observatorio. Nuevamente se le sumaría, ¿no es cierto?, a estas 213 muertes violentas, se le sumaría, ¿no es cierto?, a lo que fue en el transcurso de este mes de julio. Carla, ¿qué significan estas cifras? ¿Y estas mujeres ya tenían medidas de reducción, acercamiento, medidas previas, comerciales? A nivel nacional hemos registrado que tan solo el 18% de las mujeres que han sufrido un femicidio y que han sido víctimas de femicidios tenían una denuncia, una perimetral. Esto por ahí, ¿no es cierto?, nosotros vemos que viene esto ocurriendo en estos últimos meses, de que hay como un descreimiento, ¿no es cierto?, desde la justicia al momento en que la víctima llega a denunciar. Pero acá en Misiones lo que hemos registrado en la mayoría de los casos, que eso por ahí en los intentos de femicidio que venimos registrando, que han sido 48, lo que vemos que en el interés de la provincia, la mayoría, ¿no es cierto?, ahora han tenido denuncia. Lo mismo que con los femicidios hemos registrado que tienen su denuncia y la perimetral o las medidas cautelares correspondientes. Pero que también, ¿no es cierto?, ahí nace esta nueva duda, que nosotros por ahí lo analizamos con cuestiones como, por ejemplo, la perimetral o un botón antipánico. Desde Mumalá, por ahí, vemos, ¿no es cierto?, que un botón antipánico vuelve a ser responsabilidad de la víctima, es responsabilidad suya el estar vigilando, mirando, que el agresor no la esté persiguiendo, que ese teléfono tenga siempre internet, porque hay que recordar que el botón antipánico funciona de esa manera. Hay que tener internet para poder hacer que el botón funcione y asimismo tire la señal de GPS donde estamos ubicadas. Esto por ahí siempre, ¿no es cierto?, vuelve a ser responsabilidad de la víctima. Por ahí lo que nosotros ahora hemos presentado hace una semana, el proyecto de ley de emergencia ni una menos, volvimos a presentar en el Congreso, donde por ahí también hacemos este enfoque, este pedido con respecto a las tobilleras electrónicas, que conocemos que están muy escasas en base a los recursos que se manejan, que es dirigido hacia la trata de la violencia de género, pero que es algo muy importante porque esto hay que recordar va puesto en el agresor y no sería responsabilidad de la víctima de estar controlando, mirando, que no se le acerque y que si se le acerque no le rompa el teléfono y todas esas cuestiones que por ahí hay que analizarla profundamente porque al registrar los femicidios acá en Misiones tenían estas medidas cautelares correspondientes y aún así su vida no fue resguardada, ¿no es cierto? ¡Gracias!